El IBEX 65 cierra la semana previa al puente de agosto con su mayor caída desde noviembre, la semana previa a las elecciones de Estados Unidos, el 8 de noviembre en concreto. En la semana se deja un 3,52%, mientras que este viernes se ha dejado un 1,6%, igualando su peor registro desde el pasado 29 de junio. Todo ante el aumento de la tensión internacional entre Estados Unidos y Corea del Norte que ha provocado que la mayoría de inversores apuesten por vender. Los únicos valores que han cotizado en verde han sido Siemens, Gamesa, Día y Ferrovial, mientras que ArcelorMittal y Acerinox han caído en el entorno del 4,5%. Los Blue Chips también han sufrido caídas importantes. Telefónica se ha dejado un 2,74%, Banco Santander un 2,3% y BBVA un 1,84%. En el resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo, mientras que Wall Street intenta rebotar desde los mínimos de la sesión del jueves. En España también se ha conocido este viernes los datos de IPC del pasado mes de julio. La inflación se mantuvo en el 1,5% interanual, igual que en el mes de junio. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com y Gracias por ver el video.